O sea, perfecto. Muy bien, excelente noche para todos. Sean bienvenidos a este espacio de soñadores. Les saluda Mónica Casadiego desde Colombia. Y hoy pues tenemos otra gran invitada. Una invitada que toda la comunidad conoce, que toda la comunidad respeta y sobre todo pues que la quiere muchísimo, ¿no? Una mujer imparable, una mujer de servicio. Hace poco estuve con ella ahí en su tierra compartiendo, muy lindo. Y bueno, pues hoy tengo el honor de poder conversar con ella, ¿no? Y que todos ustedes puedan conocer todo su trayecto, ese recorrido, esa escalera hacia el éxito que ella pues está marcando y que está dejando huellas para que todos nosotros pues podamos continuar y sobre todo pues que podamos imitar, ¿no? Entonces, vamos a leer la biografía de esta gran líder y dice así. Espacio de soñadores tiene hoy el honor de contar en esta sala de testimonios con una líder siete, nacida en Mérida, Yucatán, México. Empresaria, esposa y madre de tres hijos. Licenciada en administración de empresas con especialidad en desarrollo empresarial. Propietaria de una empresa de publicidad. Durante catorce años se desempeñó como empleada corporativa en la empresa de telecomunicaciones más importante en México. En el dos mil catorce, sus motivaciones personales la impulsaron a independizarse, lo que la llevó a convertirse en una profesional en la industria del network marketing. Socia de la compañía Gigos, en la que ha sido galardonada por sus resultados. Líder de una organización de socios y empresarios en diversos países. Embajadora de mujeres empresarias BLC. En el dos mil veintitrés fue distinguida con el nombramiento de embajadora del año. Frase que la caracteriza, mereces la vida de tus sueños. Así que ya me imagino que todos saben quién es. Ayúdenme a recibir, como ustedes saben y como ella se merece, desde Yucatán, México, Mari Encalada. Bienvenida, querida Mari. Un aplauso ahí virtual para ella. Ah, voy, voy, voy. Vamos a colocarla aquí. Muy bien, ahora sí, adelante, líder. ¿Cómo estamos, Mónica? Muy buenas noches a todos. Encantada de estar aquí. Es un gusto, un honor ser invitada de este espacio que siempre nos aporta tanto valor. Y bueno, antes de que comencemos, quiero hacerte un reconocimiento a ti, querida Moni, porque esta actividad tan valiosa que tú encabezas de la mano también de nuestra querida líder Karen Ancona, nos permite conocer a personas reales, a personas como cada uno de nosotros, con nuestros retos, con nuestras situaciones particulares, que sin importar el oficio, la profesión, el sexo, la edad, bueno, finalmente pasamos por un proceso y ese proceso pues obviamente nos lleva a tener pues una mejor calidad de vida en general. Y de eso se trata. Así que yo estoy totalmente agradecida contigo. Yo sigo todavía en mi proceso, ¿verdad? Pero te agradezco enormemente por este espacio y por todo el valor que nos aportan a cada miembro de la comunidad, pero también a cada persona que se conecta por primera ocasión a nuestras salas para conocer un poco de lo mucho que hacemos. Muchísimas gracias, líder. Bueno, es un honor, como les dije, ¿no? Hoy tenerla aquí en esta sala. Y no sé si Mari recuerda hace cuánto tiempo estuvo aquí en Espacio de Soñadores y qué nivel de liderazgo tenía en ese instante. Uy, creo que, no recuerdo, Mónica, si fue cuando tenía nivel de liderazgo 5 o nivel de liderazgo 3. No me acuerdo, querida líder. Pero sí, recuerdo que en la primera ocasión que me invitaste, yo todavía no conocía. Estabas tú todavía dando esos pasitos para, pues obviamente, estructurar todo este maravilloso espacio. Y pensé que me invitabas a un testimonio y tuve unos retos porque me encontraba en carretera. Y creo que fue sumamente breve lo que platicé contigo y ya luego entendí que era totalmente diferente y no tuve esa posibilidad de poder, pues ahora sí que compartir con todos, ¿no? En el espacio que todavía has destinado. Pero yo creo que sí, ya tiene algún tiempo de la última. Creo que era líder número 5. Muy bien, sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Bueno, estamos comentando esto para que los que estuvieron en esa época y ya el día de hoy, pues vean ese proceso, ¿no? Esa diferencia, ese crecimiento que vienen teniendo todos los líderes cuando van escalando los niveles. No es escalar un número, es escalar internamente, ¿sí? Ese proceso de cambio. Y eso es lo que estamos mostrando aquí en estos espacios, ¿no? Que no todo es dinero en este negocio. De que se puede adquirir otras cosas más importantes como lo es crecer internamente. Entonces, vamos a iniciar porque ya queremos escuchar todo este proceso grande que tiene nuestra querida Mari. Mari, queremos escuchar antes de empezar este grandioso negocio, ¿qué hacía Mari? ¿A qué desarrollaba? ¿Cómo se sentía anteriormente si había conocido un sistema educativo antes? O, bueno, dejémosla que ella sea la que nos comente. Adelante. Claro que sí, bueno, pues fíjate, Mónica, que yo estuve trabajando más o menos del noventa y nueve al dos mil catorce. En el noventa y nueve yo me integro a una empresa de telecomunicaciones muy importante aquí en México. Bueno, seguramente ustedes ahí en el cono sur lo conocen como Claro y forma parte de América Móvil, se llama TDSEL. Y prácticamente ahí hice durante catorce años, pues, carrera, ¿no? Empecé siendo asesora telefónica. En el proceso me convertí en supervisora. Más adelante en jefa del área de servicio de clientes. Y era un trabajo que verdaderamente me enseñó muchísimo, que yo disfruté porque muy buenos amigos hoy, te puedo decir, casi de mi familia, gente de mi familia que quiero, que aprecio, que amo, pues, obviamente fue regalo derivado de las relaciones que hice en esa empresa. Sin embargo, aunque tenía crecimiento personal, pues, no es lo mismo cuando entramos, yo siempre lo digo, no es lo mismo cuando no hemos salido de la carrera o estamos saliendo de la carrera, que todavía no somos papás o no tenemos todavía compromisos, ¿no?, de pareja. Y nos podemos dedicar al cien por ciento o al ciento o un por ciento, ¿no?, a lo que estemos haciendo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tienes ese nivel de compromiso de hacer las cosas bien y en el proceso a mí, ¿qué me pasó? Que en esos catorce años, pues, obviamente me comprometí, me casé con mi esposo, nació mi primera y mi segunda hija y había, empezó a sucederme algo que a mí particularmente me tenía muy marcada de mi infancia. En la empresa, escúchame, tenía yo un excelente sueldo, tenía capacitación, entrenamiento. Te puedo decir que no era, ahora sí que un factor de desagrado por el lugar en donde yo me encontraba en ese instante que me hizo moverme. ¿Qué me hizo moverme? Que yo recuerdo muy bien, yo vengo de una familia de clase baja. Mi papá tenía dos o tres trabajos cuando yo era niña para poder sacarnos adelante. Sin embargo, nunca la mentalidad de mis papás fue de escasez decir, es que no hay dinero, es que es difícil, es que es complicado, es que no se puede. Nunca, nunca hablaron ellos de esa manera. Pero, ¿qué me pasaba? Que, pues, tú cuando eres niño, no sé si a ustedes les sucede, uno quiere apuntarse a participar en todas las actividades porque tú quieres que tus papás te vean. Y la que estaba siempre ahí era mi mamá, porque era la que prácticamente se encargaba de nosotros mientras papá trabajaba. Pero esa herida de niña me hacía a mí, pues, de alguna manera decir que el día que yo tuviera la posibilidad de ser mamá, yo no me quería perder eso. Yo no me quería perder, pues, obviamente, los momentos importantes de mis hijos, el estar en sus festivales, el estar cuando estuvieran enfermos, el estar cuando estuvieran dando o ahora sí que sucediendo momentos importantes de su vida. En ese momento particular, fíjate muy bien, tuve una llamada de atención. Yo renuncio a mi trabajo después de 14 años porque tuve una llamada de atención de ahí arriba, porque aunque disfrutaba mi trabajo, me dio un ataque de ansiedad en noviembre del 2013 muy fuerte, que tuve que hablarle a mi esposo. Yo siempre he sido súper autosuficiente, puede alguien chocarme, pasarme un huracán encima, y siempre trato de mantener la calma y resolver, pero en ese momento, de verdad, que me sentí imposibilitada. Entonces, tuve unas taquicardias, una situación, pues, obviamente, muy fuerte. Finalmente, terminé, pues, obviamente, con una doctora que me decía, niña, estás muy joven. Claro, eso les digo hace 14 años, ¿no? Aproximadamente. Hoy voy, estoy, con el favor de Dios, cumpliré 46 en el mes de julio. Pero en ese instante, cuando estás en los 30, estás muy joven para tener ese tipo de situaciones, ¿no? Que te puedan llevar a tener un infarto o a tener condiciones de salud delicadas. Esa fue mi primera llamada de atención. Y, además, yo ya traía cocinando en la mente esa situación de que yo quería dar el 100 en mi trabajo, pero también quería dar mi 100 como mamá, como esposa. Y sucedía que mis hijas ya tenían situaciones de salud, las grandes, sobre todo, pues, muy complejas. Ya tenía la grande trastorno de ansiedad, trastorno de sueños, tenía sobrepeso, porque estaban a cargo de alguien más que, aunque daba lo mejor de sí, pues, no es lo mismo cuando somos nosotros los papás los que estamos presentes, ¿no? Bien dicen ahí que uno trabaja para darle a los hijos lo mejor, pero al final lo que les falta era esto, ¿no? Y eso para mí fue como que un despertar consciente y me hizo decir, bueno, estoy haciendo lo mismo que mi papá hacía. Tratar de proveerles, pero no estoy haciendo aquello que siempre quise, disfrutarlas. Así que hablo con mi esposo, se sumaba a la situación de salud que a mí ya me había, pues, alertado también. Y me dice, bueno, yo te apoyo en todo. O sea, suelta, ¿no? O sea, enfócate ahorita a lo que para ti es importante. Y me dedico los primeros meses a mis hijas. En los primeros meses ajustamos muchas cosas. Yo estaba muy feliz. Pero, ¿qué creen? No sé si les pasa cuando tú estás acostumbrado a hacer, pues, obviamente a tener un ingreso. A mí particularmente, eso nada más de hacer la manita y pedir, me cuesta mucho. No se me da. Entonces, hay cosas que, pues, sí, para la casa mi esposo se hacía cargo, pero de repente quieres también poderle dar a los demás, a tus hijos, ¿no? O sea, pero de ti, no que venga alguien, sino que venga de ti, a tus papás o todo, o tú cuidarte. Entonces, yo decía, no me puedo quedar sin hacer nada. Yo no sabía qué quería hacer. Nunca había hecho negocios más que ventas por catálogo en mi adolescencia alguna vez. Por ahí, empecé a consumir unos productos que yo, pues, obviamente utilizaba. Y sin darme cuenta, generé estructura en un multinivel. Pero la realidad es que no me satisfacía. No era lo que yo estaba buscando. Y unos meses más tarde, una amiga mía que amo mucho y con la cual estoy siempre totalmente agradecida, llega a mí y me dice, mira, Flaca, ella también había renunciado años antes que yo a la misma empresa. Y me decía, tú y yo lo que siempre hemos buscado es tener ingresos, sí, pero ajustarlo a nuestra agenda de mamá, de esposa y nuestros otros roles. Y acabo de encontrar algo que nos puede dar esa flexibilidad. Cuando me dijo eso, me preguntó, ¿te interesa? Sí. ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Dónde pago? ¿No? Y realmente, o sea, dimos ese primer paso en el 2014. Y la realidad de las cosas es que los primeros meses, Moni, te quiero decir, que yo estaba con muchas personas nuevas cuando inician algo, ¿no? O sea, como que crees que te sabes muchas cosas porque tienes experiencia de otras cosas que has hecho, pero no es lo mismo iniciar un proyecto también profesional, pero diferente como lo que nosotros ahora hacemos a través de esta industria maravillosa del network marketing. Y tenemos que estar dispuestos, ¿no? Pues como que estar abiertos a aprender. Y también cuando salimos de nuestra zona de confort, de esos empleos, sobre todo en el empleo, ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos un horario, entre comillas, ¿no? Tenemos un horario y te dictan qué es lo que tienes que hacer. Entonces, cuando tú sales y empiezas a desarrollar un negocio, te das cuenta que el responsable de tus horarios, de tu disciplina, de tu logística, de tu agenda eres tú, ¿no? Y del que tiene que corregir lo que sea necesario eres tú. Pero bueno, eso es algo que gracias a nuestro sistema educativo también, de manera posterior pude ir aprendiendo que eso es lo más importante, que aquí no trabajamos ni hacemos las cosas solos. Qué bien. Bueno, creo que vamos a revisar esto tan importante porque llevamos hasta ahora un inicio y no sé cuántos están identificando aquí con nuestra querida Mari. Creo que varios, ¿no? Mari va a decir, tuve un llamado, ¿sí? Gracias a Dios ella hizo caso. Gracias a Dios. Hay gente que no hace caso a esos llamados y continúan. ¿Por qué? Porque creo que es pensando, Mari, en que no existe algo fuera de la burbuja donde están, ¿no? Creo que mirar afuera a esos cambios, pues, asustan. Ya ahorita escuchamos, Mari sí dijo, hay que hacer algo diferente. Ah, bueno, ahora me llama la atención y quisiera que nos compartiera el primer hábito que ya acabamos de escuchar que tuvo o que enfrentó fue eso, el tiempo, ¿no? Ella lo acaba de decir, entender que era para ella el trabajo y que si ella no cumplía lo que hacía, pues, no iba a tener resultados. Y eso creo que es el choque más grande, ¿no, Mari? Cuando la gente empieza a emprender o dice, me quiero colocar como independiente, ¿no? No entiende que ser independiente es ser dueño de todo, ser el jefe y lo que hablaba Mari, la palabra responsable, ¿no? Entonces, aparte de eso, Mari, alguien que fue empleada durante tantos años, porque sé que aquí hay muchos empleados, ¿qué hábito tuvo que cambiar Mari para este tipo de negocios en donde el emprendimiento, pues, y todo el trabajo lo hacemos es nosotros y nadie nos manda, ¿no? Entonces, Mari, quisiéramos saber eso. Bueno, algo que es súper importante, Moni, es el tema de la lectura. Y cuando hablo de lectura, no es necesariamente el que no tiene tiempo, no tiene los recursos, a lo mejor para comprarse físicamente el libro. Hoy tenemos un montón de herramientas y particularmente a mí lo que me ha ayudado es la parte de aprender cosas relativas a lo que hoy estoy haciendo. El poder identificar, decir, ok, en este instante no soy la persona más capacitada para poder a lo mejor hacer invitaciones, por decir algo, ¿no? O no soy la persona más capacitada, tal vez, para conocer sobre este tema de los mercados financieros. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Bueno, empezar a buscar por mi cuenta información relativa a lo que hoy, pues obviamente en ese momento me interesaba hacer y aprender y rodearme, muy importante, Moni, rodearme de personas que tuvieran más experiencia que yo para poder aprender de. Entonces, eso es muy importante, el hecho de cuando eres empleado y no importa el rango que tengas, a veces tenemos ahí una vocecita que se llama ego que nos dicen, tú lo sabes, ¿no? Y en México dicen, don Toletes o doña Toletes, ¿no? De repente, así como que hay que se lo sabe todo. Y la verdad, a veces nos cuesta un poco bajarle la vocecita, el volumen a esa vocecita y decir, bueno, creo que en esto todavía me falta aprender quién me puede ayudar, ¿no? ¿Quién es bueno en esto? ¿Con quién me puedo acompañar? Y la realidad es que cuando comencé en este negocio, lo comencé haciendo con muy buenos amigos, pero con muy buenos amigos que tienen, pues obviamente grandes virtudes y grandes dones. Y eso creo que ha sido algo también clave. Hoy creo que varios de ellos, ustedes los conocen y los pueden ver, incluso en las salas internacionales. Y eso es lo importante, que estés dispuesto, obviamente, a dar tu 100 y que puedas también estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Que no importa que alguien sea más joven que tú, o sea, a lo mejor no tenga una licenciatura como tú, pero si tiene más experiencia en este negocio, escúchalo, escúchalo. Eso es lo más importante, aprender de los que tienen más experiencia y resultados. Muy bien. Así que apunten ahí. Hay que ser enseñables, ¿no? Y como lo dice Mari, falta mucho camino por recorrer, mucho por aprender, porque nunca terminamos, ¿no?, de llenar ese conocimiento. Siempre va a haber algo diferente, algo nuevo. Y lo importante es eso, como dice Mari, pues estar abiertos a aprender. Muy bien. La lectura es algo importante en este tipo de negocios. ¿Por qué? No es por el conocimiento, es por la grandeza que vamos adquiriendo nosotros, porque son negocios de personas y por lo tanto tenemos que aprender a manejarnos con las diferentes personas. Entonces, eso es algo que ha llevado a nuestra líder Mari Encalada, hoy día siendo líder nivel siete, pues, que todos la amen, ¿no? Porque no hay alguien que uno escuche cuando nombra a Mari Encalada y diga, no, ay, la líder. Aquí lo estamos leyendo, ¿no? Muy, muy admirada por todos, muy querida, y de eso se trata. Bueno, Mari, cuando arranca este negocio, pensó que nunca le iban a decir que no, pensó que por el estatus que tenía allá en su trabajo, todos esos amigos, que es lo que muchos piensan, ¿no? Que la familia y todo el mundo le va a decir que sí. ¿Cómo fue esos rechazos? ¿Cómo recibió Mari Encalada al inicio? ¿Esos no? Sí, como cuando te cae una cubeta de hielo encima con agua, así se sentían los rechazos. O sea, no sé, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A veces estamos muy confiados de que decimos, tenemos muchos amigos, la familia nos quiere, confía en nosotros, pero tenemos que aprender que no necesariamente la gente, porque nos quiera, porque nos respete, se va a sumar al proyecto, ¿no? Todas las personas están buscando algo que los mueva de la manera, a lo mejor en la misma situación que nosotros. No todos están en el momento preciso como para tomar la decisión, pero ¿sabes una cosa, Mónica? Eso te cuesta mucho trabajo. Me costó muchos años entenderlo, debo reconocerlo. Si era, cada vez que alguien te decía que no, o sea, bueno, debo decirles que en la empresa donde trabajamos, bueno, mi querida hermana del alma Lilia y yo, trabajamos en la misma empresa, y ella estaba en el área de capacitación, y ella no me va a dejar mentir, nos entrenaban para todo, podía estar el cliente casi gritándonos, a punto de aventarnos algo, y tú siempre con la mejor sonrisa, la mejor disposición de ayudar, y aquí estamos para servir, para atenderlo, pero no estás preparada para que te digan no. Más las personas que tú quieres, que tú estimas, y que son tu gente cercana. Es lo que más duele al principio, porque tú piensas, oye, ¿qué sucede? O sea, es por mí, tú crees que es por ti, y la realidad de las cosas es que no es por nosotros, o sea, si nos dicen no, o sea, hay que verlo como que, es no al proyecto en este momento, simple y sencillamente, pero sí, sí, créanme que hoy todavía hay gente que me dice que no, pues es una mentira, y creo que hasta nuestros líderes, 10, Antonio y Carmen, así como muchas personas le dicen, sí, seguramente todavía hay personas que les pueden decir no, y no es no a ellos, no es no a nosotros, es no al proyecto, porque a lo mejor no es su momento, simple y sencillamente. Muchas gracias, aquí están escribiendo. Moni, perdón, y me acordé ahorita, recuerdo la primera vez que yo le presento el negocio a mi papá, mi papá, después de que fue un empleado casi toda su vida, más o menos como ya yo entrando a la universidad, él ya había empezado a desarrollar un negocio de publicidad, y empezó a ser, es muy bueno con el tema de los negocios, es totalmente empírico, mi papá no tuvo una educación formal, más allá de una carrera, como le llamamos acá en México, comercial, de contador privado, que nunca ejerció, pero yo recuerdo que mi papá, o sea, siempre fue muy bueno para el tema de los negocios, y yo llegué toda emocionada a presentarla, y me dijo, Lorena, me dice, nada más ten cuidado, no te vayan a llevar a la cárcel, porque mi papá no entendía, pensaba que era un negocio de esos que, bueno, de esas actividades que no son negocio, que era algo, pues obviamente que no, de riesgo, ¿no? de tipo pirámide, y, o sea, y siempre así como que una resistencia, para mí eso fue así como que, wow, o sea, un golpe muy fuerte, porque que tu papá te diga, ¿no? eso, pues si era muy delicado, sin embargo yo sabía que todo estaba bien, porque mi esposo es abogado, y cuando recién iniciamos el proyecto, yo ya había dicho, sí, él ni lo sabía, y ya después le dije, pues mira, es esto, y revisé y me fue tranquila, ¿no? Pero, pero sí es muy doloroso eso, es muy doloroso que la gente cercana a ti, la gente que más amas, o sea, te haga ese tipo de comentarios, ya con el paso del tiempo debo decirles que es inversionista, mi papá, ¿no? Pero, pero en ese momento, en ese momento, sí fue así como que un golpe muy, muy fuerte para mí. Claro que sí, yo me siento identificada, por eso, ahorita nos reímos, ¿no, Mari? Pero, pero duele, duele, duele ver eso, sin embargo, es muy, muy importante, todos estos espacios que ustedes escuchen, a estos líderes acá, para que se den cuenta que eso no fue imposible para que ellos llegaran a la cima, que, que hay que poner otra actitud, ante todas esas cosas que pasan allá afuera, porque negocio no es para todo el mundo, ¿no? Y no todo el mundo es para ese negocio. Entonces, si lo tenemos bien claro, pues va a pasar lo que les ha pasado a todos estos líderes, que han llegado a tener ya sus resultados, porque se colocaron aquí, estos así, estos, estos cositos que, que no permiten, ¿no? Ver, ver las cosas que ven gente afuera, eh, tenemos que continuar. Bueno, Mari, hay una excusa, una de tantas excusas allá afuera, eh, no sé cuántas madres hay aquí, que colocan a los hijos por delante, para decirle no a, a un futuro mejor, ¿no? A tener una calidad de vida, y prefieren seguir con la vida que les tocó, ¿no? Entonces, eh, cuéntenos, Mari, una líder que inició, iniciando tenía dos hijos, pero, yo, yo lo digo así, tiene un hijo, Jigos, dentro del negocio, eh, tuvo su tercer hijo, y, ¿ustedes creen que ella paró? No, ella no paró, hoy, como les digo, siguió y siguió, y está ya en nivel siete, y, y es un ejemplo para todos nosotros, cuente, Mari, todo ese, ese, eso, todo ese proceso para todas las madres que están aquí. Cuando somos mamás, no sé, y estamos trabajando, y, y, perdón, eh, que quede claro, trabajar, eh, tener un trabajo no es malo, eh, o sea, ustedes van a tener que un trabajo no es malo, cada quien tiene una situación diferente, y condiciones diferentes, y, eh, como mamá, lo que les quiero decir es que para mí, lo que me ha abierto los ojos a este proyecto, es enorme, lo que me ha abierto son puertas importantes, porque, tengo, ya mis hijas mayores, la, bueno, la que, eh, tenían más o menos, María Fernanda y Julieta, eran pequeñitas, como seis, más o menos, eh, y, y, y tres, y hoy la grande, eh, ella es mayor de edad, y es una adulta, tiene dieciocho años, la mediana tiene trece, y como dice Mónica, en el proceso de desarrollo de estos, eh, años, que, esos nuevos años que llevo desarrollando el proyecto, pues, nació mi tercer hijo, que es Leonardo, que cumple seis, en el mes de julio, por eso le decía, es mi regalo de cuarenta años, no es, eh, decíamos de bromas, el golden boy cuando estaba yo embarazada, ¿no? porque, pues, realmente nació, o sea, en ese proceso. ¿Qué quiero decirte mamá que trabajas el día de hoy? Lo que estás haciendo, o sea, síguelo haciendo, pero hazte un espacio pensando, en cuánto tiempo más tú quieres estar limitada de tiempo de calidad con tu familia, con tus hijos, cuánto tiempo quieres estar limitada en el tiempo que tienes para tu autocuidado, porque eso es importante, cuando somos mamás, a veces queremos dedicarle todo el tiempo a nuestros hijos y al resto de las personas, y nos olvidamos de nosotras, pero escúchame bien, es bien importante que tú tengas tiempo para ti, también tiempo para los seres que quieres, entonces pregúntate eso, y pregúntate también, ¿cuánto tiempo estarías dispuesta a acomodar horarios para que tú puedas desarrollar este proyecto a la par de lo que hoy haces? Yo te quiero decir que hay mamás dentro de esta comunidad, por ejemplo, una Luisina Herrera que me encanta, que la veía yo dando presentaciones con sus hijos también, a mí me tocó también en un momento estar dando presentaciones, que mi hijo estuviera en el cuarto, pero ¿qué te quiero decir con esto? El tiempo que tú puedas dedicarle a este proyecto financiero, si lo haces, ahora sí que con enfoque, te puede rendir muchos beneficios más allá de los económicos, sino la posibilidad de estar presente cuando lo necesitan tus seres queridos. Yo te puedo decir que desarrollo este proyecto, este proyecto es mi principal actividad, pero también tengo otros negocios, un negocio tradicional de publicidad, estoy incursionando en bienes raíces de la familia, con mi esposo, pero todo esto ha sido fruto de lo que he podido aprender aquí, para aprender a ser más organizada y administrada. Y hoy tengo, haz de cuenta, yo empecé, cuando empecé este proyecto, lo empezamos en el comedor de mi casa, ahí dábamos las presentaciones, mi equipo no me va a dejar mentir, luego fuimos creciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y hoy hay muchas mamás dentro de nuestro equipo, que desarrollan este negocio, y prefieren decirle sí, a la posibilidad de más tiempo, y mejores condiciones para su familia, que decir, no tengo tiempo, estoy muy cansada, porque entonces analízate cuánto tiempo más quieres estar así, así que, con todo mujeres, las mujeres, la verdad, bueno, hombres y mujeres, pero las mujeres además, cuando tenemos hijos, si los abrazamos como nuestro motor, y no como un antla, bueno, te va a hacer despegar de manera impresionante. Muy bien, una respuesta que, uff, yo creo que, que todos debemos tomar, ¿no? Pues, generalmente, como decíamos, la mayoría de personas dice, no, no, porque no tengo tiempo, tengo muchos hijos, no sé con quién dejarlos, y bueno, aquí tenemos a una gran líder, que los tomó de motor, ¿no? También aquí, estoy leyendo, Mari, hay alguien también que dice, mis hijos son mis motores, y por eso inicié, entonces, sigamos con esto, Mari, ¿cómo es una mujer que tiene, no solamente desarrolla este negocio, sino como ella y se ha aprendido, y ya tiene también otro tipo de negocios, tiene hijos, ¿cómo es el horario de Mari encalada? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo distribuye? ¿Cómo le decimos a la gente que nos dice que no tiene tiempo, de que sí hay tiempo para crear un futuro mejor? Sí, mira, yo, muy tempranito, bueno, quiero decir, temprano en la mañana, prácticamente me organizo para poder hacer vueltas de entrega, soy Uber mamá, digo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo, pues, tres hijos de diferentes edades, en diferentes escuelas, tengo que hacer un recorrido por tres escuelas diferentes para dejarlos, luego regresar a casa, y entonces después de dejar organizado todo y que mi esposo parte al trabajo, entonces yo ya sé que tengo que aprovechar al máximo todo mi horario disponible entre las nueve aproximadamente y doce y media del día, que sé que ellos no están, y entonces es cuando yo aprovecho, por ejemplo, organizarme para hacer mis llamadas, para dar seguimientos, para hacer presentaciones, o si de repente tengo, hay alguna actividad en donde puedo ir a conocer personas, trato de hacerlo en ese espacio de la mañana para poder relacionarme con más personas, luego tomo un break, más o menos en ese horario para recoger de regreso, regreso a mi rol de Uber mamá, a recoger hijos, darles de comer, dejarlos listos, y luego de llevarlas a algunas actividades cuando tienen por ahí las grandes, de repente tienen actividades extracurriculares que tomar, y ya después, bueno, me dedico ya en la tarde noche, también el espacio de tiempo que tengo disponible para apoyar al equipo, y también para estar conectada al sistema educativo, que es súper importante, sobre todo con la gente que está integrándose al proyecto, de verdad, cuando la gente que les invitó les dice, conecten al sistema educativo, y no importa que sea la presentación, todos los días tú conéctate, porque cada persona, aunque te va a hablar de lo mismo, te va a dar ejemplos, pues obviamente, claros, precisos, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su oficio, y es maravilloso, y enriquecedor escuchar de todos, así que, bueno, más o menos así me voy organizando, y los fines de semana, si alguien necesita algún apoyo, pues obviamente me organizo, para hacerlo, particularmente, en mi caso, trato de dejar el fin de semana, el domingo, por ejemplo, y la media tarde del sábado libre, porque yo recuerdo que cuando trabajaba, uno de mis retos, era que yo tenía que estar sujeta, las 24 horas, los 365 días del año, a un teléfono, en donde me llamaban, y me decían que había una emergencia, y yo me tenía que salir de un cumpleaños, de una reunión, de una actividad, y pues prácticamente no estaba disponible, entonces cuando yo me comprometí, a hacer este negocio, claro, hoy ya tengo nueve años, de desarrollar el negocio, ¿no? Pues hoy, me puedo dar el lujito, de decir, que de repente, en fin de semana, me lo tomo para estar con mi familia, que es cuando mi esposo, puede estar también con mis hijos, y conmigo, ¿no? Pero, por supuesto, que si hay actividades, yo me conecto, por ejemplo, a las actividades que tenemos, y si tenemos eventos, participo activamente también, en nuestros eventos, porque sabemos, que eso, pues es súper importante, ¿no? Para el crecimiento, de nuestra organización, pero además, para el crecimiento personal, de nosotros. Pero por eso digo, yo llevo nueve años, los que están empezando, no van a decir, María Encalada dijo, que los fines de semana, no sé así, no, yo llevo nueve años, yo me puedo dar, me puedo consentir, y apapachar, haciendo eso, porque para mí, una de las cuestiones importantes, es esa parte, la convivencia familiar, ¿no? Completa, mi esposo con mis hijos, y con mi hermano. Muy, muy importante, ¿no? Pero Mari, no sé si los demás, sintieron eso, pero pareciera que, que esta líder tuviese 48 horas, en vez de 24, ¿cierto? Con todo lo que nos dijo que hace, bueno, soy testigo de eso, estamos en comité, cuando ella, desde el auto, dice, es que estoy repartiendo, a los hijos, en todos lados, y sin embargo, ahí está, ¿no? O sea, no hay excusas, no hay excusas, definitivamente, tenemos hoy aquí, una líder que, que va a cambiar, todo ese esquema, de ponernos, trabas, ¿no? paredes. Entonces, muchísimas gracias, Mari, por compartir con nosotros. Una diferencia, o bueno, varias, más bien las bondades, ¿qué nos puede decir Mari, porque aquí hay mucha persona empleada, pero qué nos puede decir Mari, de, de las bondades que ha sentido, con empezar a emprender, con chicos, a cuando era empleada, o sea, ¿siente esa libertad ya? Claro, totalmente, totalmente, fíjate, Mari, cuando yo estaba trabajando todavía en, en la empresa, eh, tenía horarios muy complicados, eh, pero, te digo que los fines de semana a veces podía yo tenerlos al 100%, y me daba un montón de miedo, me daba un montón de miedo, o sea, el poder ver hacia afuera de ese trabajo, ¿no? Me, me costaba mucho porque yo me sentía así como que muy en mi zona de confort, tengo todo, casi dos años que venía yo pensando en renunciar, y después fue mi llamada que les comenté, y, y el momento de tomar acción, pero me la pasé dos años pensándolo, ¿por qué? porque a veces el sueldo fijo que tenemos nos da cierta seguridad, pero dejamos de ver todas las oportunidades que hay afuera. ¿Yo qué te puedo decir hoy? ¿Qué ventaja? El manejo de la agenda totalmente, que tú puedas decir de repente, bueno, tengo, cae, no sé, tu mamá o tu papá, mi papá o mi mamá, necesito algo, y sé que puedo estar disponible, y ajustar mi agenda para ir a ayudarlos, asistirlos, que si de repente sucede alguna circunstancia extraordinaria, ¿no? Algo que requiere atenderse con urgencia, estamos sin tener que estar pidiendo permisos, o sea, esa flexibilidad que te puede dar un negocio es impresionante, pero además creo que este negocio lo que me ha dado a mí son las bases necesarias para que yo pueda construir algo sólido para mí y mi familia, en todos los aspectos, conocer por supuesto a través de nuestro negocio las mismas herramientas de nuestro negocio, pero además que yo pueda aprender a ser más administrada. No sé si les pasa a ustedes o alguna vez les sucedió que empezaron a ganar más, pero gastaban más, y decían que ese me fue mi dinero, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso, yo ganaba muy bien, y yo decía, gano muy bien, pero pues sí puede tener mi casa, y sí puede tener mi coche, y pero viajábamos a lo mejor en cortito, los fines de semana nos excavábamos aquí cerca, y bueno, nosotros cerca es Cancún, ¿no? Pero tú dices, no fomenté nada en esos 14 años que trabajé en Tecel, salvo mi casa y un vehículo, no tuve nada más, o sea, si yo me hubiera quedado absolutamente sin nada, hubiera tenido que vender mi casa y mi auto para poder resolver. Entonces, a través de este negocio, a través de este proyecto de vida que desarrollamos, y gracias a nuestro sistema educativo, yo he aprendido a ser muy administrada, muy administrada. Les puedo decir que hoy puedo decir que tengo mi cuenta de ahorros, que tengo mis inversiones, que pueden prestar a decir, ok, quiero hacer esto, ¿cómo me lo propongo? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y lo puedo hacer, porque te permite tener esa parte de la educación financiera tan necesaria, que si no la tienes, te sacas la lotería y el dinero se te esfuma. Entonces, para mí, para los que trabajan atentos, van a aprender a manejar mejor sus finanzas, van a tener más tiempo disponible para crecer ustedes y para hacer crecer a su familia, van a tener una mejor calidad de vida, porque cuando tú haces cosas que te gustan y que disfrutas, tu vida mejora. Y yo no sé, los que son socios aquí, me gustaría que abran sus cámaras y que nos muestren sus caras, y van a ver que sus caras tienen una sonrisa, no tienen una cara de angustia, gracias Laura, gracias Rosa Carolina, gracias los que están abrando sus caras. La verdad, yo creo que los que hacemos este negocio, nos enamoramos de todo, tanto de nuestro sistema educativo, de nuestra comunidad tan hermosa, de todo lo que vamos aprendiendo, y la gente nos puede decir, están locos, esos locos, ¿no? ¿Por qué están tan contentos siempre? ¿Qué harán que están tan contentos siempre? Y creo que eso es lo importante, que aprendemos a disfrutar esos procesos. Así es, así es, eso es algo maravilloso, ¿no? Que tiene, una de las bendiciones de nuestro negocio, la gente afuera de pronto no entiende, de pronto aquí hay invitados que dicen, bueno, pero me invitaron a ganar dinero, ¿no? Sí, se gana, pero lo que dice Mari es muy cierto, ganamos más cosas, más importantes, que no solamente dinero, y es lo que ella dice, poder tener esto, toda esa información financiera, de poder esto, enderezar la vida de nosotros, no podemos decirle así, y mejorarla. Entonces, están en el mejor vehículo, están, si ustedes acaban de escuchar este proyecto, pues no, no lo piensen tanto, inicie, inicie, así como decidimos un día de pronto emplearnos, y bueno, y recibir ingresos, pues aquí también pueden hacer lo mismo, y arranquen, y prueben, ¿no? Prueben que sabemos que se van a enamorar. Mari, ¿qué sueños ha podido cumplir, hasta el día de hoy, con la familia, sueños personales, bueno, todo eso que ha podido lograr hoy? Bueno, pues primero que nada, esa parte patrimonial, que siento que hoy, si llegara a faltar, o si mi esposo llegara a faltar, con el favor de Dios, esperemos que no, ¿verdad? Si a ninguna de las dos circunstancias, pero creo que estamos dejando mejor equipados, a nuestros hijos, a nuestras familias, creo que de alguna manera, eso me da un poco más de tranquilidad, el hecho de no dejarles problemas, ¿no? A nuestros familiares, sino de alguna manera, sabemos que esos procesos son complicados, pero bueno, finalmente, creo que lo importante es eso, esa parte de lo patrimonial, ser más organizados, y dejar un poquito tranquilo. ¿qué sueños he cumplido? Bueno, muchos, 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 desde la parte de crecimiento, y desarrollo personal, es que voy a decir que era, no introvertida, porque mentiría, yo nunca he sido introvertida, debo reconocerlo, pero, digamos que yo era muy nerd, ¿ok? Yo era un estudiante muy nerd, de las que son muy nerd, pero sociales, pero había algo que me aterraba un montón, de verdad, yo sudaba, copiosamente, cada vez que un profesor, nos decía que teníamos que pasar, a dar la lección frente, o sea, eso para mí era aterrador, aterrador, es más, yo me ponía a hacer todo el material, investigación, el proceso, todo lo que fuera necesario, y ahí lanzaba a alguien de mi equipo, le decía, por favor, tú se, el que pase a hablar, y algo que me ha encantado, y le digo, puede sonar como que algo, que no tiene sentido, pero para mí, uno de mis sueños, es poder hablar frente al público, disfrutarlo, y creo que eso me lo ha dado este negocio, las tablas, las herramientas de nuestro sistema educativo, tan valioso, tuve recientemente, ahora sí que el honor de estar, en Córdoba, también en Montevideo, en Uruguay, y la verdad, es que en la Ciudad de México, y me he sentido, tan contenta, tan feliz, tan realizada, no, bueno, no, es indescriptible totalmente, lo que yo les pueda decir, y para mí, eso, súper maravilloso, esa parte de uno, no, esa, de cómo tú sientes que creces, que te expandes, pero, porque estás haciendo algo que disfrutas, uno de mis sueños, es dar una charla, entonces, voy a trabajar, todavía estoy en proceso, en proceso de trabajar para eso, ¿qué otros sueños he podido cumplir? Bueno, mi mamá, yo les decía que venía de un origen, ¿verdad? Muy sencillo, muy humilde, y mi mamá, lo que hacía para que conociéramos parte de México, de nuestra, de nuestro país, era que pagaba una mutualista, con el párroco de la iglesia, a donde ella asistía, y entonces, una vez al año, yo y ella nos podíamos ir, así como que en excursión, en un camión, a conocer parte de la república, y una de las cosas que amé, de este proyecto, es que yo he podido llevarme a mi mamá, a Europa, con todos los gastos pagados, para disfrutar con ella, estos momentos, que ella me regaló de niña, y que hoy a mí me permite, pues obviamente regalarle a ella, ¿no? Entonces, esto para mí es súper emotivo, es algo que me encanta, lo disfruto, siempre muestro las fotos, porque mi mamá es una persona, muy seria de rostro, y en todas las fotos, salen así, feliz, 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 entonces para mí, eso es como que un sueño cumplido, ¿no? El poder también hacer, pues regalarle experiencias, a los seres que quiero, a la gente que quiero, viajar me encanta, he tenido ya la oportunidad de viajar, con mis amigos, con mi familia, con mis hijos, nunca en la vida, en mi adolescencia, ni en mi infancia, había yo conocido Disney, pudimos hacerlo en noviembre del 2021, porque fue cumpleaños, los 15 años de mi hija, fueron justamente en tiempo de pandemia, en tiempo de pandemia tuvimos que suspender todo, lo pudimos hacer hasta finales del 2021, y la realidad es que fue maravilloso, creo que yo fui, o sea, así como que entrar, si nos contaran como niños, creo que en lugar de contar dos adultos y tres niños, contaban cinco niños, ¿saben? Porque lo disfrutamos un montón, así como que mi niña interior se sintió apapachada, consentida, emocionada, me subía un juego que luego tuvo oportunidad de regresar este año, en Animal Kingdom, y yo lloraba de la emoción, y mi hija que estaba a un lado, así me veía así como de que mamá, contrólate, pero la verdad es que creo que eso, esas son las cosas que para mí son sueños cumplidos, creo que habrían muchas otras experiencias, yo más que cosas materiales, me gusta acumular experiencias, porque creo que el día de mañana, lo que nos llevamos es eso, lo que disfrutamos aquí en vida, y de eso se trata, por eso me enfoco mucho al tema del tiempo, cómo manejas tu tiempo, que hagas que verdaderamente sea útil, porque no es solo tiempo, es vida lo que estás perdiendo, cada minuto que pasa y que no accionas, es vida que estás perdiendo, cada minuto que pasa, y no haces cosas que disfrutas, es tiempo que estás perdiendo, entonces yo te llamo hoy, a que hagas cosas que tú disfrutas, hagas cosas que a lo mejor te va a tocar hacer, cosas que momentáneamente no te van a gustar, porque vas a sacrificar, para ir a hacer lo que verdaderamente amas, pero hazlo. Qué bonito, estamos embelezados, a pesar de que ya somos socios, y nos encanta, y nos sigue encantando escuchar las historias, de todos estos líderes, muchas personas de pronto creen que no, y resulta que eso nos inspira más, por eso siempre nos invitan, a estar en este tipo de eventos, a estar en todos los eventos, de nuestro sistema educativo, porque estos líderes, ya lo están viviendo, y nos inspiran, y eso es lo que necesita un ser humano, inspiración, un mentor, alguien a quien seguir, y bueno, pues BLC tiene mentores de verdad, verdad, entonces, muchísimas gracias Mari, por compartir todo eso, que de verdad nos llena, nos llena mucho, ahora, creo que mucha gente, estará por ahí pensando, bueno, no van a hacer esa pregunta, que es más una pregunta, como técnica, pero que sería muy lindo, escucharlo de parte, de nuestra líder Mari, Mari, al día de hoy, ya entendemos todos, que la lista ya no la tenemos, la que iniciamos, se nos acaba, y es el susto de mucha gente, se me acabó la lista, y es un motivo de parálisis, de mucha gente también, ¿qué hace Mari encalada, para seguir así activa, trabajando, trayendo clientes, todo esto, cuéntenos. Pues mira, Moni, la verdad es que a veces, nos cuesta, yo debo reconocer, que trabajar con personas, que yo no conocía, me generaba mucho reto, me daba ansiedad, debo reconocerlo, pero precisamente, algo que aprendí aquí, y además, debo reconocer, alguien que nos enseñó, mucho esa parte, de naturalizar, de generar relaciones, sanas y sólidas, fue Sebastián Colman, cuando estuvo viviendo, en Playa del Carmen, un tiempo, y que vino a visitarnos, trabajaba con nosotros, aquí en Mérida, es un hombre, tan sencillo, y la verdad, es que aprendimos, tantas cosas de él, y yo te puedo decir, que he empezado, a trabajar en ese punto, yo ya me había cerrado, a trabajar prácticamente, en mi computadora, ya sabes, y a dejar de salir, y he tratado, de hacerme espacios, ahorita, de participar, y les paso ahí, un tip, algo que me está, funcionando muy bien, he empezado, he empezado a participar, en actividades, de mujeres, de primera instancia, bueno, me tocó participar, el año pasado, en actividades, también mixtas, pero me he enfocado, más ahorita, en la parte, de participar, en actividades, de mujeres, que, que no conozco, tipo, por ejemplo, una revista digital, que agrupa, varias emprendedoras, y que además, da espacios, para networking, entre nosotras, eso es algo útil, porque ahí estás, comentando nuevas relaciones, ¿no? Estás conociendo, mujeres, que en mi caso particular, de repente, me identifico, mucho con ellas, y eso genera, una bonita conexión, la parte de participar, en las redes sociales, integrarte a grupos, en donde, pues obviamente, sea de emprendedores, de personas, que están a lo mejor, hablando, no necesariamente, de emprendeduría, sobre emprendimiento, sino, personas enfocadas, a temas, por ejemplo, de bienestar, a temas relacionados, por ejemplo, con círculos de lectura, todo eso, te permite empezar, a generar relaciones, con ellos, pero que no sea, nada más, así como de like, sino, de interesarte, un poquito, en conocerlos, y si no hay, en tu actividad, en tu ciudad, pues a lo mejor, también ir tomando ahí, algunas ideas, yo platicaba con Lilia, hace, hace algún tiempo, y ya queremos ponerla, en práctica, por aquí también, el hecho de nosotras, organizar a lo mejor, eventos, en cortito, de networking, para ir conociendo, ahí, en otras mujeres, entonces, creo que hay muchas cosas, que podemos hacer, pero si no, yo me pregunto, ya tocaste verdaderamente, ya te relacionaste al 100%, si eres mamá, con todas las mamás del colegio, con las maestras del colegio, con los papás del colegio, con los profesores, de las actividades, vespertinas de tus hijos, ya, ya hiciste ahí, buenas relaciones, tesóricas, a lo mejor, con los pediatras, con los doctores, con los que te rodeas, o de repente, no, con las personas, que te dan servicios, en la casa, el electricista, el plomero, o sea, todo eso, son relaciones, y saben una cosa, yo cuando veo, que dentro de nuestra comunidad, tenemos personas, de todas las profesiones, y todos los oficios, que significa, que el negocio funciona, y le puede servir, le puede ser de utilidad, a ellos, que falta muchas veces, que les llegue la información, y nosotros podemos ser, esos, esas personas adecuadas, esas herramientas, para llevarle la información, entonces, hay que aprender, a conocer, no solo a nivel superficial, a las personas, con las que estamos interactuando, o sea, crear ese vínculo, esa relación, así que la lista, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Muy bien, bueno, espero que hayan apuntado, grandes tips, nos acaban de dar, y que en realidad, pues eso es lo que, pues lleva, a tener resultados, a todos estos líderes, no seguir innovando, seguir siendo la misma persona, porque a veces se cree, Mari, que hay que hacer cosas diferentes, no, y no, es ser lo más, esto, sencillo, como ella nos hablaba, nuestro líder, Sebastián Colman, y que eso, nos va a llevar, a encontrarnos, con las personas, pues que son, no las personas, que están buscando, así como nosotros, es simplemente, buscarnos a nosotros mismos, en las otras personas, y ya, muy bien, bueno, mi querida Mari, y nosotros, encantados, yo sé que la gente, siempre me dice, sigamos, pero el tiempo, apremia, cuando estamos, en lo más bueno, siempre se nos acaba el tiempo, quiero recordarles, y lo leí, pero recordarles, que Mari, fue galardonada, por mujeres empresarias, BLC, como la mujer del año, la mujer empresaria del año, como pueden saber, muchos de ustedes, estuvo en Córdoba, Argentina, estuvo en Montevideo, ahí en Uruguay, y bueno, falta ahorita irse, para Europa, ahí en España, que va a representar, también a las embajadoras, de mujeres empresarias, BLC, entonces, queremos ya, para cerrar esta sala, que Mari nos deje, un mensaje, o nos dé un mensaje, no solamente a los invitados, a las personas, que están aquí pensando, en este negocio, que si lo hago, que si todavía no, sino también a las personas, que ya están, en el negocio, y todavía no han abierto, esa persiana, todavía no han podido visualizar, y están esperando, esperando, entonces, un mensaje, Mari, de por qué, deberían emprender con Yigos, claro que sí, bueno, primero que nada, yo lo que quiero, es que, no importa que seas invitado, no importa que seas socio, no importa, si eres socio, y no te has dedicado, o no lo has hecho, con profesionalismo, estos años, sino que tú te preguntes, con lo que hoy estoy haciendo, ¿voy a llegar a esos sueños, a vivir esas experiencias, que quiero, con los seres que amo? Porque si no es así, es momento de empezar a actuar, ya, y se los repito, el tiempo es vida, cuánto, cuánta vida más, estás dispuesto a perder, y a dejar ir, pues obviamente, sin cumplir, todo aquello que anhelaste, y todo aquello, que verdaderamente mereces, este negocio, esta plataforma, esta comunidad empresarial, este proyecto integral, porque si bien una cosa es, el negocio, y otra cosa en esa comunidad, es un proyecto integral, yo te puedo garantizar, que si tú decides, comprometerte contigo, con tus sueños, con tu familia, va a ser de gran utilidad, para ti, y que si tú tenías pensado, en 10 años, estar viviendo, o experimentando algo, el proceso, el proceso se va a acelerar, si lo haces, apalancado, de esta plataforma, y de este proyecto integral, o sea, que no te lo dudes más, date oportunidad, de hacerlo, no importa, que nunca hayas emprendido, no importa, que nunca hayas hecho, nada relacionado, con tu empleo, créeme, el crecer, el aprender, te abre, ahora sí, no solo los ojos, sino las puertas del mundo, así que aquí te esperamos, por muchísimo cariño. Muchísimas gracias, Mari, por todo eso, por abrir ese gran corazón, por dejarnos, entrar en esa vida, en ese recorrido, hacia el éxito, porque todos queremos eso, queremos imitar, el proceso, de todas estas personas, que han tenido grandes resultados, y hoy, pues acabamos de tener, a una profesional, una profesional, que un día, decidió emprender, decidió tomar el camino, ya hacia la tranquilidad, hacia el éxito, porque se dio cuenta, de que no solamente, con los estudios, pues se puede llegar, a esos sueños, no es que sea malo, es muy bueno, pero no solamente, eso es el único camino, anteriormente sí, hoy el mundo está cambiando, hoy estamos viendo, que muchas personas, con grandes resultados, fue porque decidieron, mirar hacia los lados, que en realidad, los están llevando, hacia tener esos resultados, así que, muchísimas gracias Mari, por estar aquí, yo voy a decir algo, y es, nos veremos muy pronto, en otro nivel, pero yo sé que va a ser, muy rápido, porque esta chica, está corriendo, así que, muy pronto la veremos, si estaremos diciendo, el nivel más alto, todavía, y bueno, pues seguimos, aprendiendo de ella, ¿no? Gracias a todos ustedes, por estar aquí, vamos a darle, esa felicitación, que siempre le damos, a todos los líderes, ese agradecimiento, a ver, aquí les dejo abiertos, los micrófonos, para que les den, ese gran aplauso. Gracias, gracias Mari, gracias Mari, gracias, saludos, gracias, gracias, como siempre, gracias, 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 muchísimas gracias, líder, gracias Mari, gracias, bueno, qué lindo, ¿no? Gracias a ustedes, por expresar ese amor, ese cariño, esta líder aquí, dice que la están extrañando, gracias Marí gracias a ustedes y bueno también ser parte de nuestra comunidad nos estamos viendo en esta semana que ya está entrando en los nuevos pues tenemos eventos mañana invitarlos es imperdible en nuestro horario de sala de presentación tendremos a nuestro gran líder Oscar Ricardo mostrándonos escuchen mostrándonos en nueva presentación donde ya está incluido un nuevo sistema transformador todo lo del metaverso todo lo que tenemos emocionante para correr y mostrarle a toda la gente gracias Marí un vehículo gracias por ver el video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.